Damas y caballeros bienvenidos al canal de nuevo en el vídeo de hoy voy a tratar sobre validar el bc es un vídeo corto rápido voy a explicar cómo validar el bc a través de nuestra aplicación balística precisamente con la aplicación de Strollic Pro el bc normalmente en la mayoría de los casos o del mejor casos ven escritos en las cajas de todas maneras todas las aplicaciones balísticas la gran mayoría llevan la gran mayoría de puntas que tenemos por ahí en el mercado y existe si no pues en la página del fabricante existe el bc para introducirlo meterlo en la aplicación que sucede cuando empezamos a tirar a larga distancia a partir de 300 400 metros y a empezar a anotar un poquito el bc normalmente la aplicación tiene un bc el que viene aquí es una aplicación un bc fijo que le ha dado el fabricante entre los señores programadores han cogido ese bc y la han metido en la en la aplicación el bc viene del fabricante de punta que él pone el fabricante siempre hay propaganda falsa ponen un bc la gran mayoría más alto de lo que es para puro comercio simplemente por eso entonces y para decir que sus puntas son mejores que la de la competencia así de simple a veces es cierto a veces no es cierto según qué rifle porque digo según qué rifle porque nosotros no tenemos rifle que ha utilizado el fabricante para verificar su bc ni tenemos las condiciones sabemos qué condiciones tampoco entonces ahí viene nuestro caso lo importantísimo lo más importante antes de verificar un bc tenemos que estar seguros de nuestra velocidad en boca o sea la velocidad de salida del proyectil disparamos nuestro radar nuestro cronógrafo alrededor y tenemos que averiguar la velocidad eso lo más importante si no tenemos velocidad cierta 100% eso ni tocarlo porque no va a cuadrar nada más vale jugar con la velocidad antes de jugar con esto pero en caso que tengas la velocidad totalmente segura sabes que tu velocidad coincide las medido una y una y una y una vez y estás convencido es cierta empiezas a jugar con esto he hecho unos slides sobre la aplicación Strollic Pro como hablé antes voy a explicar cómo lo hago yo y ya haremos paso a paso antes de todo los slides que van a ver es un ejemplo que he hecho no es digamos van a ver mucha diferencia de hecho a cosa hecha que haya mucha diferencia entre el pc real y el pc que salen los resultados para que vean la diferencia entiendan en el concepto normalmente no es tanta la diferencia pero está ahí así que vamos al bueno como hablé antes aquí se ve la velocidad ya tengo medida con el radar una velocidad de 831 metros por segundo la verifique varias veces entonces estoy muy seguro de medio velocidad aquí una vez que tenemos el móvil en la mano abrimos la aplicación nuestra y aquí tenemos la primera pantalla que aparece en el Strollic Strollic Pro tenemos una vamos vamos a hacer el ejemplo vamos a averiguar en nuestro pc a 500 metros en la primera casilla arriba del todo metemos los 500 metros como siempre hacemos y si fijamos en el medio tengo marcado una estrella con un cuadradito este cuadradito esta casilla de la aplicación ahí aparecen varios datos vamos a hacer zoom ahí y vamos a ver cómo se ven como pueden ver aquí tenemos copy copy 6 br es el nombre de rifle es una copia de que he hecho para hacer la prueba simplemente luego debajo este buen scope que es la mira y tal datos de la mira tercera línea bt target 108 grain burger es el modelo de punta la marca de punta y la velocidad se ven valet speed 831 metros por segundo a 10 grados estaba ahí confirmado la velocidad de la temperatura del de la pólvora luego aquí nos importa ahora el balístico eficiente el paciente balístico y el cero a la temperatura que se ha hecho esas mediciones lo más importante de todo es que nos fijemos en lo siguiente donde pone balístico eficiente el balístico el coeficiente balístico 0,268 g7 ese dato es el que dice el fabricante y lo que tiene la aplicación de casa vale entonces nos fijamos ahí ahora en la pantalla principal aquí como pueden ver 500 metros arriba el cuadro que acabo de enseñarles y abajo del todo cuando están marcando las flechas hay un icono ese cono es el que tenemos que pulsar tiene una especie de una diana una fecha arriba y abajo abajo de todo a la esquina mano derecha ese cono icono el que tenemos que pulsar para que nos abre a la siguiente ventana la siguiente ventana aparece como están viendo ahora viene de fábrica marcada donde pone la marca roja arriba con speed que es velocidad vale ahí tenemos speed marcado de la casa oficial vamos de la aplicación es lo que tenemos que marcar es el bc aquí está eso que tenemos que marcar bc activar ese ese botón lo pulsamos y se queda marcado en azul como como están viendo ahora mismo si fijamos donde marcando las dos marcando el bc del tirón podemos fijar que ese dato aparece ahí corrent palestico visión el balista el coeficiente balístico que tenemos hoy el día ahora mismo es el 0,268 que hemos visto en la pantalla anterior es el mismo es el mismo eso lo que hay y los 500 metros que hemos verificado en nuestro bc vale hemos dicho vamos a disparar a 500 metros entonces voy a 500 metros y disparo disparo según lo que dice la aplicación que son 34 clics luego vuelvo a la diana veo donde impactado más arriba o más abajo según donde impactado tengo que dar más clics o menos clics hasta hacer conceder a la perfección entonces como no he visto los 34 clics que tenemos ahí que marca la aplicación disparamos según lo que dice la aplicación vemos la corrección que tenemos que darle más o menos en mi caso para ejemplo aquí como pueden ver ahora en la siguiente pantalla hemos puesto que le hemos dado 29 en vez de 34 o sea 5 clic menos aquí pueden ver hemos cambiado ese dato que era 33,9 34 le hemos puesto a 29 clics entonces ahora seguido del tirón hay un botón en la siguiente pantalla como pueden ver que es calcular le damos al botón calcular y nos sale nos aparece un dato que es el coeficiente balístico que se ha calculado mucho más alto que lo que ha dado la lo que teníamos digamos en la en la aplicación seguido a esto del tirón hay un botón que se llama como pueden ver y usa 10 veces para utilizar ese pc le pensamos ahí y del tron modifica el bc en la pantalla principal y la aplicación de esa punta y ya lo tiene y ya lo tiene digamos digamos programado para los siguientes tiros para los siguientes usos simplemente mantener verificándolo según la temperatura aunque la aplicación por si ya hace también ajustes pero no está nada mal verificar con cambio de temperatura drástico pero es como han visto en los slides la forma de validar el pc también que no se les olvide una cosa que el pc también es un factor que puede variar bastante según la temperatura y la atmósfera por llamarlo de una manera las condiciones atmosfóricas entonces mi consejo si vas a competir y estar seguro lo suyo es verificar tu bc siempre antes de cada competición porque si lo verificas en el verano no te va a guardar en el invierno aunque la velocidad se mantiene la misma por la condición meteorológica por la condición meteorológica si tiras para en mi caso de tiro precisión y mi forma de hacerlo pues un día antes o dos días antes miro el pronóstico del tiempo miro ese cuadro con la temperatura y las condiciones que yo veriqué mbc anteriormente si no vuelvo a verificarlo de nuevo y a comprobar de nuevo como lo suyo es así hay que hacerlo entonces es muy importante no es que lo verifiquen en junio a 35 grados si quieren que cuadre en diciembre no va a cuadrar entonces pues tenerlo en cuenta ese detalle muy importante y eso es todo señores espero que haya sido útil la información que les he dado en el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo que Dios les bendiga y tengan buen día